En este momento está con nosotros, como habíamos anunciado, Jochi Taveras, director regional de acá, pues, del Nordeste de Deportes. Qué bueno tenerle por acá y escuchar sobre este importante ámbito, el deporte. Buenos días, Jochi, bienvenido. Buenos días, Carolina. Buenos días, Iyan. Buenos días a toda la región. Y por qué no a nuestro pueblo, San Francisco. Te ve bien, mija. Te ve nítida. Gracias. Es verdad. Muchas gracias. Tony, su... Tony, no, porque Tony es de deporte. Jochi, Jochi, se me cruza. Lo ligó por el deporte, pues. Sí, sí. Jochi, a nivel deportivo, nosotros tenemos muchos retos y desafíos. Es lo que pienso. Con su designación, ¿qué puede esperar la región? Mira, es verdad lo que tú dices. Tener demasiada latre. Algo que realmente me preocupa a mí mucho a mí. Porque es que todos los gobiernos que hemos tenido no creen en el deporte. No creen. ¿Por qué digo eso? Porque no he visto ningún ministro, no he visto ningún gobierno con un programa a desarrollar en beneficio de la juventud y del pueblo. Si te das cuenta, el Ministerio del Deporte, lo que ha sido aquí en este país, una oficina de cobro de los empleados. Pero solamente trabajan bien los que trabajan los obreros rúticos. En el deporte, no hay un plan para desarrollar con los técnicos, para ir a los barrios que están descarriados, donde no hay un programa que los técnicos justifiquen su salario. Por eso estoy preocupado, porque realmente cuando yo veo que no tenemos ni programa, ni proyecto, no podemos hacer lo que llaman una valoración del deporte en sentido general. Habría que hacer una profilacia sincera y franca, sin demagogia politiquera, que es lo que más daña este país, la politiquería. Entonces, yo espero que el gobierno del cambio, nuestro gobierno, Luis Aínate, encabezado por Francisco Camacho Arriba, se haga algo diferente. Logremos algo diferente. Y donde está Jochita Vera, o se hace la cosa bien, o no se hace bien. Jochita, indiscutiblemente, usted es el dirigente deportivo de mayor nivel que tiene la región. No diga eso. Sí, no, no, es indiscutible. No diga eso, Manu. Bueno, tenemos aquí, ¿cómo se llama? Alexis García, que también es un dirigente importante por el de mayor nivel de la región, indiscutiblemente es usted. Usted era la persona que se encargaba de organizar uno de los torneos más importantes que se hacían, que era el torneo de béisbol campesino de la provincia de Duarte. Está todavía. Y también lo que tiene que ver con el torneo empresarial de softball, y fue presidente de la asociación de softball. Estamos hablando de los torneos deportivos de mayor importancia luego, naturalmente, del torneo de la Lidón. Con relación a esto, ¿cuál es su plan, ahora que usted es director regional del Ministerio de Deporte, para impulsar el deporte, desarrollar el deporte, que naturalmente ha estado rezagado en esta región? Sí, realmente el deporte, en el sentido general, ha estado rezagado en el año 2020. Desde que se inicia el año, no ha habido activismo deportivo. Y ha estado permanece por la cuestión de la pandemia que hay. Realmente, Yeyan, ¿tú sabes que aquí todos los dirigentes deportivos tienen que convertirse en pedigüeños? Sí. En pedir, en molestar, para hacer una actividad. No me lo digas a mí, ¿cuántas vueltas van a hacer una actividad? Mientras aquí no haya lo que se llama una subdivisión económica, no habrá desarrollo deportivo. Te lo digo con responsabilidad, porque yo he sido víctima de eso toda la vida. Donde yo he tenido que ir a tocar puertas a amigos, empresarios, funcionarios, pidiéndoles para poder hacer actividad, que se vea con un poquito de lucidez. Por eso, en honor a la verdad, sin hablarte mentira, porque no soy demagogo ni mentiroso. Espero que haya un cambio definitivo en el deporte. Para uno poder contar con una planificación de una actividad que tú quieras hacer durante el año. O un plan que tenga este trazo. Jochi, tiene ya usted el dato, aunque es reciente designado, ¿cuánto recibe la dirección regional de deporte? ¿Cuánto recibe de presupuesto? Nada. ¿Cómo que nada? Nada. Lo que recibe aquí nada más son los humildes chequecitos de los empleados. Por eso el deporte no puede desarrollarse. Yo siempre he planteado que tiene que haber una subdivisión económica en cada región. ¿Por qué provincia, verdad? Por región, por región. Por región. Yo planteo, o sea, yo fui a la hora a lo que fue la vista pública de la Cámara de Diputados el viernes pasado, para la modificación de la ley 356-5 que rige el deporte dominicano. Yo creo que si aquí en este país queremos avanzar en todos los sentidos de la palabra, todos los sentidos de la palabra, tenemos que reglamentar todo. Reglamentarlo para hacerlo transparente la cosa. Mientras tengamos o no tengamos un régimen que nos ate, que nos ate, vamos a ser víctimas de los incontentes. Jochi, nos conocemos desde hace mucho precisamente trabajando en el deporte. Sabes que nosotros venimos de organizar el primer torneo de baloncesto que se hizo en la comunidad del aguacate. Por ejemplo, trabajamos con torneos infantiles. ¿Tenés el línea de ahí? Sí, trabajaba mucho en la parte deportiva. Como usted dice, uno termina cansándose porque tú tienes que salir a buscar, a pedir, como se dice, para poder sustentar esas actividades. En esas comunidades, en los barrios, en los campos, tenemos líderes técnicos deportivos que hacen el trabajo y que lo hacen de manera gratuita. Por ejemplo, quiero mencionar a Mauri Castillo, Quito, que tú lo conoces bastante bien, que es el presidente de la Liga Unidad del Campo y que organiza un torneo interesantísimo en esa zona, pero que además es un dirigente nato de esa comunidad y que promueve. Igual, por ejemplo, que aunque ya no está en la actividad, pero fue un gran dirigente que promovió el béisbol infantil en la zona, Felipe Vargas, y otros dirigentes que están en la... pero que lo hacen de manera voluntaria. O sea, nadie le paga por ir a una práctica, a un play. Entonces, tienen al final que abandonar eso porque tienen que dedicarse a su trabajo porque el gobierno no los respalda. En su gestión, ¿estaríamos gestionando, por ejemplo, el nombramiento de este tipo de técnicos para que reciban de parte del gobierno un sueldo para que puedan dedicarse específicamente al deporte? Mira, mi hijo, cuando te hablé antes de ahorita que los gobiernos no creen el deporte, es uno de esos. Un joven, un niño, tiene tres padres. El padre biológico, el padre profesor y el padre técnico. ¿Por qué los tres? Porque los tres te forman a ti. Pero vamos a caer con el último, que es técnico deportivo. Que creen que un técnico deportivo es una persona como que tiene que regalar su juventud, su tiempo, su vida, y que no tiene derecho a tener una esposa, hijo, pagar meses de casa, comer, vestir y hacer su... Su vida. Su vida sociable. Porque no lo colocan un sueldo. Un técnico deportivo como un médico, como un ingeniero, como cualquiera otra profesión. Claro. Porque tú has regalado tu tiempo al servicio de la formación del niño o del adulto y colocar lo que se llama la diversión en los diferentes lugares de esta sociedad. Y tiene que hacerlo espontáneamente por gusto. Y no puede ser. Un técnico tiene que tener un valor que tú te encuentres tú mismo entusiasmado y con esa dedicación, con más ahínco. Pero ¿cómo lo hace? Tony, Jochi, estoy cruzada, pero bueno. Partiendo de esa realidad que usted plantea y que de alguna forma conoce... Pero usted no lo ve así. ¿Usted cree que...? Pues claro. Partiendo de esta realidad que se tiene... Yo lo viví. ...en el mundo del deporte en nuestro país. Vemos que por más interés que usted tenga, por más buenas cosas que quiera hacer, está maniatado. No tendremos grandes cambios con su gestión, con su designación, por más que quiera. Podrá hacer lo que tenga en la mano, ¿verdad? Pero no el impacto que se necesita. Esto depende a nivel de la dirección nacional, mayor presupuesto y todo lo demás. Cuando nosotros hablamos de deporte, básquetbol, béisbol, softball, natación, tenis... Sentido general. En general, nosotros no sentimos ni tenemos... No vivimos esto de que los muchachos puedan ir... No, voy para la clase de fútbol, por ejemplo. Que me parece que en el estadio se dan algunas. Pero como de manera... Con muchas fortalezas, no lo tenemos. A nivel nacional, porque lo suyo y todas las direcciones provinciales, regionales, dependen de lo que se dé a nivel nacional. ¿Qué esperanzas, qué expectativas tiene la designación? No tengo el dato de quién es que estará o quién está. ¿Qué hay en ese sentido? Para poder tener cambios, porque si no, seguirá igual. Sí, eso es lo que te decía a ti, que realmente la nueva ley de deporte que tiene que ya salir en los primeros meses, o antes de caer el año, o a principios del año, que nos rija, tiene que ser la pauta a seguir. La ley general de deporte, la 356, modificación que va a ser modificada ahora. Desde ahí, vamos a ver qué va a pasar. Pero hasta ahora, yo espero que mi ministro, Francisco Camacho, haga una valoración de lo que es el sistema deportivo del país. Y que vengamos a cambiar la situación. No con palabrería, sino con hechos. Que usted tenga que estar en un continuo movimiento deportivo, altitud deportivo, porque déjame explicarte algo. Cada municipio, cada distrito municipal, cada comunidad poblada de este país, ya tiene una exigencia deportiva. Se practica deporte. Pero se practica deporte silvestre. Suelto, así. Y no puede ser. Entonces, yo espero que mi gobierno, que yo sea una pata de la jaiva, o de la mesa, porque ya tengo un cargo regional, tengo que tratar de llevarlo al camino, que entendamos que es necesario organizarnos para que las cosas lleguen a su destino y se hagan las cosas con debido planificación, con esas cosas que queremos. Que tú tengas su trauma para sus actividades. Por ejemplo, si aquí hay una subdivisión económica de los fondos que entran al ministerio, al ministerio entran 2.900 millones de pesos. Luis Abinader, en un encuentro que tuvimos, sostuvimos en el Club Mauricio Valle, prometió triplicar los fondos del ministerio de deporte. ¿Qué indica eso? Que vamos a tener un mejoramiento del deporte en el país. Ahora, por eso yo estoy rezando, para que la ley controle la cosa. Para que hayan, en cada región que tiene, el movimiento deportivo está dividido en siete regiones. El sur corto, el sur largo, el ciudadano central, que lo integra, Bonao, La Vega, Amoque y Santiago, Puerto Plata, Línea Roeste, Montecrítica, Dajabón, Santiago Rodríguez, y más, el nordeste, estas son las cinco provincias que tenemos, y el este, que tiene siete provincias, que es Cebo, Tomayor, Monteplata, Romana, Higüey, y el distrito que está como el Gran Santo Domingo. O sea, son siete regiones. ¿Qué yo planteaba ahí, en la Cámara de Diputados? Que era importante introducir que en cada región haya un viceministro, para que el ministro de turno no quiera hacer lo que entienda el lugar, sino que haya una planificación entre el ministro y con los viceministros que están en sus repetidas regiones a discutir las políticas a seguir cada año y mejorar donde nos quedemos rezagados. Ese es mi deseo como dirigente del Pueblo de Rosario. Y hablo así porque mucha gente o muchos dirigentes no se atrevan a hablar así porque tienen temor que lo cancelen en un caiguito y le quiten su chamba, como dicen. A mí no. Yo tengo una edad prudente, cumplí 70 años de edad. Tengo 37 años de edad de deporte. Soy un mes realizado. No económicamente hablando, pero sí emocionalmente realizado. Y ya yo sé lo que conviene y no conviene. Por ende, ser un obrero de deporte en esta nueva gestión un gran compromiso. Pero yo quiero que cuando yo vaya a una provincia y convoca al movimiento deportivo, yo tenga mano algo para exigirle o para darle a ello. Jochi, a propósito de que el gobierno de Luis Abinader lanzara esta semana la propuesta o el proyecto de marca país, creo que ellos no han enfocado bien cuál es el, cuál debe ser el buque insignia de la República Dominicana y que está más que claro. Por ejemplo, cuando se habla de República Dominicana, se habla de sus playas, ¿verdad? Como punto turístico. Pero cuando se habla de República Dominicana, en el sentido de lo que es el país en sentido general, se habla de deporte. ¿Por qué? Tenemos a Félix Sánchez, ¿verdad? Con sus medallas olímpicas. Tenemos a las reinas de Caribe, ¿verdad? En el voleibol con sus medallas olímpicas. Tenemos el béisbol que es nuestro mayor fuerte. Específicamente, por ejemplo, con peloteros desde la talla de Pedro Martínez, Juan Marichal, David Ortiz. Nosotros somos realmente una industria del deporte que no hemos sabido explotar hacia afuera y ese debería ser el buque insignia. ¿Entiende usted que desde su dirección pudiera llegar a este mensaje hasta la presidencia de la República con el objetivo de fortalecer el deporte y que pudiera utilizarse eso como buque insignia, como marca país hacia otros países? Sí. Marca país, deporte simboliza porque tiene algo que presentar. Desde ahora mismo de figura, y de personalidades y de equipos que están ranqueados en el mundo, eso simboliza que podemos vivir en cualquier parte del mundo nuestra marca país en materia deportiva. Que lo somos. En materia deportiva, por ejemplo, mira, el país Guatemala es un país menos desarrollado que este. Tiene un 6% del impuesto, del producto del lucro. 6% Guatemala. ¡Wow! pero que pasa también la corrupción allí lo está acabando también porque no es un plan de desarrollo. Los cubanos ya no están ahí, que era lo que ayudaban a ellos, se han ido. Entonces, realmente, el deporte tenemos que tratar de relanzarlo con una nueva visión. Y eso que tú dices, marca país, el deporte tiene primero que tiene de qué recibir. Claro. Tiene de qué recibir. Nosotros podemos recibir deporte y playa. Sí. A pesar de que marca país y la cultura general de nosotros. Sí, pero tú vas a montar eso precisamente en ese tren. El tren sería el deporte porque es donde nosotros realmente tenemos que mostrar porque tenemos medalla olímpica. Incluso, se pudiera decir que nosotros nos hemos convertido y tú me corregirás ahí, en la potencia mundial en lo que tiene que ver con el voleibol. Estamos hablando de que somos si se quiere, ahora uno de los países más importantes del voleibol. Octavo. Del mundo. Entonces, estamos hablando, imagínense ustedes. ¿Y del Caribe? No, el primero. El primero. ¿De América Latina? Sí, Jochi. Apeamos Brasil. Nuestras mujeres van para la Olimpiada. Con toda la Olimpiada, vea la esencia que va. Ahora en 2021. A propósito de... Pero hay que destacar que esto ya no se ha dado directamente desde el gobierno en el caso de las muchachas. Por eso hay que destacar la estrategia que ha utilizado Cristóbal Marte para poder mantener esa estructura y que ese equipo de voleibol de las reinas del Caribe dé el resultado que está dando o que ha dado siempre. Qué bueno que tuviera esa pregunta. Mira, Yeyan, la reina del Caribe o el programa de voleibol que encabeza Cristóbal Marte es un programa que está primamente diseminado en lo que es la parte económica. Tú valorar lo que es el técnico, el atleta. La gran mayoría de atletas que están participando en la selección nacional están diseminados en el mundo entero practicando en los países más desarrollados, reforzando los países en diferentes torneos. ¿Pero qué pasa? Nosotros aquí estamos muy irritantes a esa parte porque no tenemos programas de desarrollo sino en concepto de batear y a parar y ya. No. Que lo firmen y ahí quedó. Vámonos con un criterio que es un crimen la firma también. Las firmas son muy buenas porque cambian la vida del ser humano. Cuando a ti te firman un familiar te va a cambiar la forma de vida. De tu casa económicamente hablando. Pero ¿qué pasa? Detrás de eso quedan cientos y cientos de niños. Eso es terrible. Cientos y cientos de niños castrados. Ahora mismo hay un crimen que este país hay que enfrentarlo. Que se llevan a los niños de 12 años para un programa. Se los sacan de la escuela a los padres. Lo ponen y le meten inyecciones hasta cosas químicas de caballo para desarrollarlo a la carrera. Y vemos cómo termina mucho de nuestros peloteros trágicamente porque no tienen la capacidad y la preparación que deben de tener. Muchachitos de un barrio tantos millones para la familia o sea y ya. Sí, pero no vamos a ir. Es por eso que estoy diciendo que tenemos que hacer una profilación en deporte. Donde vayamos a la primera parte de Yeyang donde tiene que iniciar el deporte que fue la escuela. Aquí hubo un programa ahora que quedó motrenco entre Navarro y Dalino Díaz. Hicieron un programa un acuerdo de desarrollar el deporte a través de la escuela que es donde tiene que empezar el deporte pero ¿qué pasa? Tenemos que ir los profesores de educación física y los clubes los profesores de educación física oye Carolina está en la cuestión ninguno está en la actualización casi un minas mínimas de quizás un 1% ¿por qué motivo? Porque no tenemos escuelas técnicas de desarrollo ¿se entiende? Entonces educación física ¿tiene Yeyang tiene Carolina calidad ¿tiene Jorge esta verdad calidad para sacar a un alumno de un aula? No solamente el profesor de educación física ¿pero qué pasa? Aquí hay una hubo en los cuatro años de Daniel Medina en los últimos una gran construcción de escuelas y de liceos ¿pero para qué? Si tenemos mil estudiantes en una escuela y tenemos unas mini canchas y dime ¿no puede ser? Es un crimen Jochi tenía una pregunta bien puntual con lo que estamos viviendo en este momento y el tema del COVID y que está todo parado lógicamente no sabemos cuándo vaya a parar pero se supone que en la medida que pasen los meses enero febrero partiendo de que las cosas sigan como están habrá que ir haciendo planes de ir aperturando los proyectos que tengan porque si no durarán dos o tres años parado el tema del deporte ¿qué hay en ese sentido? ¿qué piensa hacer el Ministerio de Deporte y en su dirección? Mira el Ministerio de Deporte está semi paralizado porque ha habido una situación que aquí no se ha dicho y es que han cancelado el 75% de todos los técnicos y empleados del país del país ¿qué pasa? ¿por qué motivo? porque hemos encontrado en este Nueva Gestión novia mujeres atletas que están muertos otros que están fuera del país otros que son novia de funcionarios y un desastre en las nóminas del Ministerio de Deporte y de todo eso hay que limpiarlo ¿botellas? botellas 90% eso es increíble ¿por qué motivo? no justifican a que gente que tú no puedes justificar le vaya a una cancha a dar iniciación deportiva y que me diga uno ¿quién está destinado en qué en qué instalación deportiva? ha sido un servicio de deporte ninguno cobrar allí cobrar 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 entonces no puede ser ¿qué cantidad de personal tiene más o menos pautado o a nivel de organigrama institucional tiene la dirección de deportes en la provincia? 94 personas técnicos entre técnicos y empleados de la provincia entera 94 para finalizar entonces ¿qué tiene usted para decir en torno a su dirección? ¿qué mensaje decirle a la gente? permítame antes agradecer a las ciento y ciento de llamadas que he recibido del mundo entero felicitándome por la designación agradezco a todos sus amigos y personalidades que me han reconocido en mi esfuerzo y mi cargo a la a la palabra que tú me preguntas ahora quiero decirle a la juventud que no se desesperen que tiene que venir algo nuevo obligatoriamente porque no puedo hacer más de lo mismo yo espero que las cosas cambien no en sentido general pero mejorar primeramente y luego venimos a buscar la febre región muchísimas gracias gracias a Jochi Taveras director regional le auguramos éxitos del nordeste gracias para adelante esperemos que las cosas mejoren y que cambien lo necesitamos chamo muchísimas gracias Jochi Taveras chamo de Venezuela muchísimas gracias vamos nosotros a una breve pausa esto es de mañana seguimos con más no se despeguen